¿Tú crees que Cassandra se molestó por tus declaraciones? Ya, con esta su madre. ¿Me ha pasado todo? ¡Como así! Uy, le entró la heridita que tengo en la lengua. Todos sudan cuando les pica algo. Sí, es parte del proceso, papi, tranquilo. A mí eso no me picó. Tranquilo, mi rey, no pasa nada. ¿Por qué haces esto? Todo está en la cabeza, papi, todo está en la cabeza, sí. ¡Ah! Es innecesario este tipo de formatos. ¡Ay, la concha de su madre! ¡Bravo! ¡Qué bonito es empezar el programa! Bienvenido sea el momento en el que tú decides abrir este contenido para divertirte con nosotros, que lo hacemos con mucho amor para ti. Gracias por dejar tu comentario, gracias por dejarme tu like y sobre todo gracias por compartirlo el invitado del día de hoy. Actor, locutor, influencer y también comediante, hincha a morir. Creo que no he conocido a nadie tan fanático a la Selección Nacional de Fútbol. Él empezó estudiando ingeniería, pero la vida, las luces, el teatro y los escenarios tendrían otra historia para él, obligándolo a hacer una prometedora carrera en el mundo del humor en nuestro país. Para mí es un placer tener hoy aquí en el programa a Mateo Garrido Leca. ¡Bien! ¡Qué tal intro! ¡Oígame, papi! ¡Qué floro más bonito, hermano! Yo no escucho así desde Crónicas de Balón con Alberto Bengolea. ¡A la madre, maestro! Un saludo para Alberto Bengolea. Es que eso es para que mañana no me puteen a la hora que vayan al baño. Oye, está increíble tu floro inicial. O sea, eres realmente como un presentador muy... Ah, ¿qué tal? ¿Sí me la crees? ¿Sí te la creo? ¡Claro, papi! Pero es que de afuera parece fumón, no más. No parece todo eso. No, no, pero para que veas que no, tengo mis cositas. Tengo mis cositas guardadas en la vida, pero están ahí. ¿Cómo te hago con el picante? Hasta las huevas. ¡Puta! ¡Sirio! Terrible. ¡Mina madre! ¡Odio el picante! ¡No! Lo detesto con mi alma. ¿Ceviche cuando lo pides? No, sin ají, mano. ¡Ay! Por Dios, por Dios, me ha pasado ir a almorzar con Carlos Palma. Hemos pedido ceviche, el normal, yo sin ají. Y la ceñito, este... ¿Usted qué quiere? Sin ají, ceñito. Ceviche para cabrito, por favor. Así, por Dios, ¿ah? Que a mí yo dije ceñito, por favor, qué ofensivo su chiste. Esto no me aparece en esta... En estas épocas me parece muy mal su comentario, pero me lo han hecho, hermano. Ah, no comes nada. Me pica el tarí. Se jodió todo, entonces... No va a llegar a la noche. Pero, pero, por esto, hermano, al final es humor. Así que todo esto será una herramienta para que el video sea muy divertido para ustedes. Y terrible para mí. Es correcto, es correcto. Esto es tal cual lo estás viendo. Empieza por aquí, empiezan los ajíes más suaves, te da la bienvenida. Ja, 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 jiji, jiji. Este, ¿qué tan cerca el tarí está? No. El tarí es mucho más picante. O sea, el ocho, mucho. El tarí es más picante que el ocho, de todas maneras. Tranquilo, no te va a pasar nada. Aquí esto se va poniendo un poquito más candela. Ok, ok. Acá sí se jodió todo. Ok. Acá sí vas a tener que, de repente, pedir un poquito de azúcar si te pica mucho porque el azúcar te calma. Ok. Si no te calma el azúcar, entonces... Han dicho que leche. La leche también. Ok. Lo puede calmar. En los niveles de aquí, yo te recomiendo gaseosita y agua. No, gaseosa no, porque el gas no te hace... No, el dulce te lo calma. Ya mira que acá tenemos... ¿Le gasté efervescente al picor o no? No, acá en este programa te ayuda. ¿Ah, sí? Acá te ayuda. Yo te hago caso, yo te hago caso. Sí, sí. Y yo me guardaría la leche o el azúcar para el premium. Yo te aconsejo de corazón. Ok. Empezamos. Tengo miedo. Escúchame, y responda o no, hay que comer igual. Ah, sí, claro, obviamente. No, vas a recontestar de todas maneras, tienes que comer. Ah, ok, ok. Sí, mira, ese sí, agarra tu plan. Ok. Mientras que tú vas dando un buen mordisco con mucho amor... No debe ser todo completito, puede ser un buen mordisco. Es un buen mordisco. Ok. Sí, no solo la delita. Aunque aquí han habido invitados que entran en confianza y se comen las dos y así, así, así. Ok, ok. Ok, mientras que tú vas mordiendo, yo voy formulando la pregunta. Ok, perfecto. Ok, empecemos entonces. Eso es. ¿Por qué decides el camino de la comedia? Porque es muy divertido. O sea, yo soy industrial, acabé la carrera, me gradué. No me he titulado, se la debo a mi viejo, quiero titularme. Sí, no por mí. Quiero acabar y decir, viejo puta, acá están los cinco años y medio que invertiste. Claro. Acá hace el cartón. Ok. Te agradezco mucho todo el esfuerzo. De puta madre. Acá está, ¿no? Ok. Ah, el Tari es más bravo que ese. Ok. Ok. Vamos, sí puedo, sí puedo. ¿Cuántos hemos visto empezar así? Sí. Bueno, y descubrí la comedia en como quinto ciclo de universidad. Y este, yo siempre fui chancón en el cole. Entonces, yo era pavo intrascendente. Ok. Ok. No pavo buleado, no era lorna. No. Pero tampoco era el que prendía la chacota. Ok. Pero si todo, el cheve, el bacán decía, gente, hay que voltear las carpetas. Y todos se volteaban así para recibir a la profesora de espaldas. Yo me sumaba. Ok. O sea. Y eras incluido, además. Era incluido y yo no soplaba y además no me elegían último en la pichanga. Entonces. Ah, tenías, eras, ok. Tenías beneficios. Era intrascendente. Si yo me moría, nadie se iba a acordar el día de la grabación. Exacto. Pero no me hacían bullying. Entonces, pero nunca fui el chacotero. Entonces, ¿qué pasó? Que esa fue mi vida. Nunca tuve flaca de chivolo. Las chicas no me paraban bola. Era como. Eh. Eh. Como ahí estaba. O sea. Ok. Como entonces, si tengo que elegir a ese bobo. Ya, ya mateo. Ya. Ok. Ya. Ajá. Entonces, ¿qué sucedió? Que un día, mi hermano me enseñó un video. De YouTube de stand-up. Yo no conocía los monólogos. Veo a varios chicos del Club de la Comedia en su momento. Ni siquiera. De Keto. Veo un campeonato de Keto de stand-up comedy. Me gusta. Me interesa. Un día voy a ver. Y cuando veo. Este. Empecé a ir muy seguido a ver stand-up. Y un día está Carlitos Palma en el escenario. Este. Gran comediante. Mentor mío. Mi profe y demás. Eh. Y yo fui con un amigo. Y Carlitos dice. Un voluntario que suba aquí. Y era todo feo, todo monstruo. Y este. Y mi causa me dice. Ah. Ah no. Tú. Y yo no. Tú estás me voy. Yo me subo y me va a joder. Y yo no. Tú subes. No, no, no. Y este. Coge mi brazo. O sea. Lo coge como así. Y así. Y me deja. Y me deja así. No. Y Carlos me dice. Tú malón. Sube. Y me sube al escenario. Como ya he visto. Había ido muchas veces. Este. Me dice. Otra avenida antes, ¿no? Ah. Y tú sabes más o menos lo que hacemos acá. Ah. Ya. Y me da el micrófono. Me lo pone acá. Y me dice. Haz. Y se va al escenario. Y me deja solo. Mierda. Con micrófono frente a la gente. Y yo dije. Repetiré cuál disco rayado. Lo que vengo escuchando de vez en cuando. Y hago eso. Y algunos empiezan a reír. Ya. Y yo al haber sido pavo intrascendente. Es la primera vez en mi vida. Claro. Que una masa X de gente aprobaba lo que yo decía. Se reía de lo que yo decía. Aplaudía lo que yo decía. Y yo era como. Se enamoró. ¿Qué es esta droga? Claro. Obvio. Obvio. Quiero hacer esto toda mi vida. Y cuando me bajé. Bueno. Este. Aparte. O sea. No me quería bajar más. Solamente que ya no me sabía más chistes repetidos. Ya no tenía mi memoria. Pero. Pero este. Ahí pasó. Y me enamoré. Ah se chupa el dedo. Ah se chupa el dedo. Así pensábamos hermano. Así pensábamos. Sí sí sí. Te van a ver el dolor después. Pero bueno. Y ya. Entonces ese día me enamoré de la comedia. Y. Y siempre me ha gustado reírme. Siempre he disfrutado mucho. Ver la vida. Como. Nada es tan. Nada es tan terrible. Nada. Por más que haya cosas muy terribles. Sí sí. Todo lo puedes ver como. Va a pasar. De todo te puedes reír. Es más rica la vida riéndose. Entonces decidí entrar a ese mundo. No pensé que podía hacer una vida de esto. Pensé que iba a ser mi hobby. Pero se dio. Y. Brum. Soy inmensamente feliz haciendo lo que hago. Así que. Claro. Me siento muy contento. Y. En lo que sea que haga voy a meterle chiste. Es mío. Me vacila peor. No y claro. Y obviamente que no solamente te vacila. Sino que además también te diste cuenta que tenías el talento para poder hacer la carrera. Bueno. El público te dijo que tenías el talento. Sí. La comedia. O sea. Yo nunca me la creo. Yo no me creo talentoso. En absoluto. De mi promo. Tú te ves chibolón. Pero. ¿Qué edad tienes tú? 26 años. Ah. Más chibolón que yo. Ok. Claro. Ya. 40 papi. ¿40? 83 soy yo. Ok. Yo tengo. Bueno. Cumplo 31. En octubre. Este. Este. De mi promo. Digamos los comediantes de stand-up treintones. Este. Yo no me considero ni cagando en el top 20 más talentosos. Pero ni cagando. Pero bueno. Pero sabes que estás dentro del grupo de los stand-uperos. Soy top 3 más chamberos. ¿Ah? Soy top 3 más chamberos. Ok. Lo mío es. Salvando las inmensas y enormes distancias. Es. Manjas cuando dicen. Messi es talento. Cristiano es trabajo. Ajá. Y a eso. Ok. Yo apunté a la chamba y a nunca creerme que era bueno porque lo tenía. Sino porque. Por ganas. Por chambero. Pero por ganas. Porque yo voy a entrenar a las 5 de la mañana. Si otro va a entrenar a las 6. Y porque si tú te ofreces a pararte media hora yo voy a estar 40 minutos. Y voy a querer ganar. Ganarme el espacio y el terreno. Entonces este. Bueno. Y luego con la comedia pasa que la comedia no es como el teatro que te aplauden al final de la obra. La comedia la evaluación es. Ahí. En el momento. Y constante. Instante. Instante. O sea. O se ríen. O no. Sí. Totalmente. Y la gente se da cuenta. Y además también es jodido porque preparar un show. Preparar un monólogo. Es el público de aquí. Se va a cagar de risa y le va a pasar increíble. Y este mismo show tú lo llevas a otro público. Y no se ríen. Y tú dices que carajo pasó. Y es una angustia. O sea. Son varios escenarios por los que tiene que pasar el comediante. Complicado. Yo claramente soy pituco y la gente lo sabe. Nací en una familia privilegiada. Tuve mucha suerte y lo agradezco toda la vida. Antes me peleaba con el personaje del pituco. Ahora lo recontrabrazo. Pero mi primer cagadón en el show fue que yo me fui a hacer un show a... Era un instituto... No me acuerdo cuál. Ya. Primera vez que yo salí a un cono en mi vida. Ok. Ok. O sea, así de pituco. Ok. Y me pongo el arde. ¿O no les pasa que van a las discotecas del Arcomar, maños? O sea, y los hueones así. Y yo no entendía por qué nadie iba a Gótica, maños. O sea, porque chucha... El mate es ubicado del mundo. Pero a punta de burbuja. O sea, no de imbécil. No, obvio. No de imbécil, sino de ignorante. Exacto, exacto. Este, y me cayó, pues... O sea, me fue terriblemente mal. Obviamente. Hasta que me puse un poco a hablar de... Como pendejada, ¿sí? Y ahí funcionó un poquito. Encontraste un poquito. Encontré una y dije... Puta, si sean dos minutos, con esto me voy, ¿no? Claro. Pero cuando hice el mundo luego del Arcomar, era como... Nada que ver, pues. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, amiguita? ¿Dónde estás? O bájate, blanco y mierda. Pero bueno, ya está, ya. Y lo veo, mira. Lo veo además tranquilo, disfrutando Lalita. Ella quiere agarrar la segunda. Sí, 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 sí. Vamos a ir a la segunda pregunta, entonces. Si ya estás tan avanzado, vamos a la segunda. Ah, ok, vamos a la segunda. Vamos a la segunda. A ver, esto dice así. Ok. Igual, con el mismo amor. Perfecto, hermano, perfecto. Tienes que acariciar Lalita. ¿Cuál es el roche más feo que has vivido? Uy, espérate, pero... ¿Como que algo que me ha dado vergüenza a mí? ¿O el roche que me han hecho? No, a ti. La madre, hermano. Lo que me joda de estas preguntas es que tengo mala memoria. Y quiero darte una buena anécdota. Y no quiero que esto se dilate demasiado. De repente en el escenario o fuera del escenario. Ah, no, ya. Tengo un roche, tengo un roche. Este... Falta. Acá se puede dar todo, ¿no? Todo, papi. Acá tú tranquilo. Ya, pero un día estaba solo en mi jato. Ok. Y este... Provocó, pues, ¿no? Una autocampeonada. Ok. Este... Pero ya me había aburrido ya de la clásica. Ya. Entonces dije, no, 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 por la clásica, hay que probar cosas nuevas. Ah, carajo, ok. Y este... Y vi un par de cojincitos ahí en el sillón. Cojines, ya. Que se veían ahí simpáticos, ¿no? Una textura agradable. Ok. Y este... Si ustedes, amigos, cogen dos cojines... Tenemos cojines, ¿no? No, no tenemos cojines. Ok. Y los juntas. Ok. Los entregas un poquito. Sí. Luego por el centro es como un huequito. Uno puede con mucha creatividad e imaginación... Ok, ok, sí. Pensar, pues, que es este... Un elemento este de... Para autocampeonar... Un cubil. Un cubil. Un cubil. Exacto. Un cubil. Este, y yo, pues, empecé con eso y... Quisiste ser un poco creativo. Quisiste ser creativo y empecé con eso. Y novedoso, además. Claro. Yo conocía la de la papaya, la carne, el bistec, ¿no? Todas esas cosas. Yo pensé que te vas a comer después. No, te ascoche. No te vas a comer la papaya después. No, tú no. Pero, a ver, o sea, haces la papaya, la dejas en la refri y vas a hacer jugo después. De todas maneras lo hubiese hecho para joder a los demás. ¿Ya ves? De todas maneras, por supuesto. Lógico, lógico. Obvio, y en esas alturas de la vida pondría cámara para grabar. Obvio, para que se preparen el juguito. Obvio. Entonces, bueno, empecé con eso, pero no era tan satisfactorio. Entonces dije, no, hacerlo así parado no funciona. Entonces decidí calatearme por completo, ponerlo sobre la cama. Ah, mierda. Y hacerle misionero a las jovines. Ok. Y estaba tan chévere que no me di cuenta que mi hermano entró en la gata. No, sea loco. Y dormimos en el mismo cuarto, los tres hermanos en ese momento. Entonces, entran en la puerta y no dice nada, se queda así. Y me ve a mí. Con los cojines y yo volteo y todavía estoy como, ¿no es lo que tú crees? ¿Y qué puede ser? Sí, güey. No, estoy viendo mi anatomía un rato. Fue terrible, fue terrible. Muy brunzoso. Puta, no, a veces sí es roche, feo, feo. Feo, feo. Además, también, ¿hasta dónde llevas la creatividad para agarrar el cojín? No, o sea, no sé. Además, antiguo. Porque ya... Tienes que entender, güey, que yo he sido bien feo. Este es mi mejor momento. Ok. Este es mi... Y cuando acabe el video va a ser mejor momento que ahorita. Claro, exacto. Yo estoy mejorando, güey. Exacto. Semana a semana. Totalmente. Yo chapé por primera vez a los 20. Entonces, yo no tenía ningún tipo de contacto físico con nadie. No, pues claro. No me daban esa bola. Yo tenía que usar objetos inanimados. Exacto. Yo a veces decía, ¿por qué no somos la bella bestia? Y me habla la tetera, me habla la becita. Que me gire a alguien, por Dios. Pero bueno. Ok. Y lo sigo viendo tranquilo, disfrutando Lalita. Mira, esos son los niveles más bajos. Y para ser los niveles más bajos, está bien. O sea, no te viste... Hay personas que en el 2 ya están un poco más y muriéndose. No, no, no. Estoy bien, estoy bien. Ah, bueno. Está bien. Ok, ok, ok. Vamos con la siguiente entonces. La siguiente pregunta. Yo creo que aquí ya se va calentando un poquito más la situación. Ok. De repente se van calentando un poquito más las preguntas. Ok. No lo sé. Eso ya lo dirá él. Mira, si esta fuera 2 y tal vez de cómo me pajeaba con... Me preocupa dónde lleguemos, hermano. A ver. Agarra. El 3. Ok. Piernita, va. Piernita. ¿Ha sido infiel? Nunca en mi vida. No, jamás. Jamás. Yo, concha, jamás. ¿Me ha pasado conmigo? ¿Cómo así? Y es algo de lo que me siento orgulloso. Considero... Es raro lo que voy a decir, pero que no se me malinterprete, pero creo que es algo que hago con chamare. Creo que es algo que hago por principios de educación, obviamente, de mi familia, pero además, por un tema egoísta, me explico. Sí, explícame. Me gustó esa parte, pero quiero que me expliques. No. Yo no sé si yo podría vivir tranquilo con la culpa o el dolor de sentir. Si a ti un hater te insulta, no te duele. Si tu mamá, tu mejor amigo, alguien que tú quieres y realmente es cercano te insulta, te duele más. Muchísimo. Siempre la persona más cercana es más capaz de herirte, digamos. Por supuesto. Entonces, si yo soy capaz de generarle ese dolor a alguien que me quiere, que me respeta, que está a mi lado, en las buenas, en las malas y demás, yo no sé si yo podría vivir con esa culpa y mirarla a los ojos todos los días. Entonces, hasta por un tema de... No, weón, ¿cómo vas a hacer? Porque, a ver, indudablemente me ha pasado que... Va a sonar feo también, pero he tenido oportunidades para... A salirte del carril, ¿me entiendes? Por supuesto que sí. Hay gente que se te regala, más aún cuando tienes un poco de popularidad. Sí, total. Te prestan atención. Ay, me encanta lo que haces. Y pasa. Este... Pero no, 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 me cuesta mucho, me... No puedo, no puedo. Y espero nunca poder. Porque creo que si un día de repente el amor se acabó y el amor murió y demás, entonces, bueno, háblalo y sigue tu vida, ¿no? De alguna manera, no sé. Pero qué chévere que lo tengas así ya tan claro, ¿no? O sea, porque finalmente lo que tú acabas de decir es clave incluso, ¿no? Que si nosotros tenemos el poder de hacer tanto, tanto daño, es... Es que por ahí si la persona ya no me gusta o ya no estoy enamorado, de repente tengo menos... ¿Conciencia? No sé si conciencia, pero menos tapujo en cometer el acto porque... Quizá no estoy tan interesado en la persona, ya me enamoré y entonces el daño que le haga no importa. Pero si aún yo amo a esta persona, como es el caso, por ejemplo, con mi pareja actual, hacerle ese daño. Puta, viejo. Yo no me perdonaría hacerle daño a una persona que juré y juré y juré y no hacerle daño, ¿me entiendes? No, y además que es muy pendeja la culpa. Finalmente, cuando tú pones en balanza... No, total. No vale la pena. Nunca vale la pena. Nunca. O sea, es así de cruel, realmente. Es así de cruel, pero no, nunca vale la pena. Entonces, no lo he sido. Este, el niño chance no ha ocurrido. Sí me ha pasado que no he querido firmar relaciones por seguir pendejeando. Eso sí, pero siempre con la de... Estamos... Cosas claras. Estamos fluyendo, ¿no? No somos nada, todo frío, no sé qué. Y sí, he ido así de picaflor, sí. Pero una vez que firmas, firmas, hermano. Sí, claro. No, ya. Te puedes hacer el huevo y dentro de que te haces el huevo es válido. Es válido porque la carta desde el inicio está ahí puesta. Exacto. Pero si ya tienes un compromiso hecho, ya está jodido. O sea, tienes que cumplirlo bien. Ya le picó. Ya le picó. Ya, bueno. Tercera, pues. Ya tenía que sentirse la vaina. Bien, bien, bien. Bien, además ofrecí que me picaba todo, pero mira, he aguantado la tercera, así que bien, bien. Me ha doblado, me ha doblado. Ok, vamos con la siguiente entonces. Vamos. Vamos con la parte. ¿Tú haces esto? ¿Qué? ¿Tú haces los ajíes? Mira, las salsas las preparo yo. Ok. Y las alitas las prepara mi mamá, que vive aquí a la vuelta. Yo vivo acá dos cuadras, así todo, y de ahí, pero las salsas las preparo yo. Y ese es este, o sea, ¿cada salsa solamente cambia el ají o además le agregas otra cosita? Distinta. Ok. O sea, sí son mezclas, algunas salsas, sobre todo la de los niveles superiores, son mezclas de varios ajíes, ¿no? Ok. Obvio. Ok. Pero los condimentos también van variando. Ok. Porque tienen sabor. A mí lo que no me gusta el ají es solamente cuando sientes que se te hincha la lengua. Pero cuando hay saborcito tiene... Ah, eso es cuando lo licúas nada más, y pa, lo sirves, te va a ir... Bueno, te voy a poner la boca así. Ok. Acá también, pero ya es por tanto. O sea, obviamente, sí, pero ya es por tanto. Tú vas a un huevo de entrevistas, hermano, acá, dándole duro. Está bien, está bien, está bien. Vamos. Vamos, a ver. Ok, siguiente pregunta. ¿Crees que Samantha se molestó por tus declaraciones? No creo. ¿Quién es Samantha? Samantha no es este... ¿Tu ex? ¿Ex? No, Cassandra. Cassandra, perdón, ahí está. No, Samantha no. No, Samantha no. Siguiente pregunta. ¿Tú crees que Cassandra se molestó por tus declaraciones? No creo. ¿Cómo estás, madre? Puta, si eres bravón. Uy, le entró a la heridita que tengo en la lengua. ¿Todos sudan cuando le explica algo? Sí, es parte del proceso, papi, tranquilo. A mí esto no me picó. Tranquilo, mi rey, no pasa nada. ¿Por qué haces esto? Todo está en la cabeza, papi. Todo está en la cabeza, sí. No, 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 no está en la... ¿Sabes cuál es el problema? Cuando se hacen heridas. Porque el ají parece que tuviese la dirección exacta de la herida y va directo. El problema es que tengas este formato, budón. Ese es el problema. Eso es. Por fin le picó. Verga. Oh. No te toques los ojos. Me tocó los párpados. Ya, ya, pero no te toques, no te toques, no te toques. Poncha su madre. Uy, este sí me picó. Jodido, ¿eh? Y va a picar más, budón, ¿de verdad? Sí, los niveles superiores. ¿Puedo renunciar? No seas pendejo, budón. De aquí, aquí, hay... Oh. Ahí va, ahí va. Oh. Mira, es que... Y eso siempre nos pasa. Al comienzo todos vienen y dicen... Una alita, dos alitas, en un mismo nivel, tres alitas. Es que el salto es bravo, no estoy llorando. No llores, papi, tú tranquilo, todo va a estar bien. Ok. Estoy mareado. Es normal también, es parte del proceso. Yo creo que sí se molestó. Creo que más se molestó su mamá. Pero... Yo guardaba una relación muy cómoda con ella. Ajá. Este, crucé una línea así, creo yo. Más por, por, por este... No fue a propósito, fue un como... Concha de su madre, así no se puede hablar, boludo. Ah, empiezo a salivar. Ahorita empecé ya a salivar mucho. Puta, yo tengo que tomar el chiste y nada me parece tan grave. Ajá. Este, de hecho, eso que dije tampoco me parece tan grave. Entiendo que la haya jodido. Este, es una patinada sin intención, digamos. No he dicho nada terrible, no le falté el respeto en absoluto. No entraría a tocar el tema en detalle por respeto a que a ella no le gustó. Claro, claro, claro. Y como al final es una hueá de a dos, este, yo puedo estar fresh y te la cuento después de a cámaras, pero delante de cámaras no es necesario. Insisto, no le falté el respeto si la gente ve la entrevista va a ver que habló bien de ella, habló bien de que tuvo una relación muy bonita, muy cordial, mucha amistad, este... Era una vida de pareja, como cualquier pareja. Como cualquiera. Este, pero hice un chiste a su pareja actual, que ni siquiera es una molestia, hice una referencia para que la gente sepa quién es su pareja actual. Nada más, fue como una pista de decir quién fue mi primera enamorada, fin. Este, entonces no creo que haya metido la pata desde ahí ni que le haya faltado el respeto, pero bueno, pues ella vende su vida privada en, en este... En, puta, en parándula, pues, ¿no? Entonces me imagino que... No pudiste hablar con ella después. Quise, quise porque tenemos amigos en común, porque nosotros somos amigos de la universidad. Ajá. Y quise hablar con ella después, pedí a mis amigos, que son amigos de la universidad en común, que me echen una mano a decirle, oh, quiero disculparme, reenviar este mensaje, quiero llamarla, decirle que borro todo, que yo ahorita arreglo las cosas, que no se preocupe, que no hubo mala intención, tal, 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 o que salgo a declarar lo que fuese, pero no me quiso contestar. Y luego, este... Nada, su mamá creo que se portó de una manera un poco infantil y ya, no. Yo tenía mucho que ir con la tía también y ya está, oh, era normal, pero... Hizo cosas que no me... Ella permitió con más candela, la huevada. Ella salió a hablar en los medios, necesariamente cuando era un tema de redes. Tú sabes que no todo lo que sale en redes necesariamente va a medios. No, 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 para nada. Y lo trasladaron a televisión de manera innecesaria. Entonces, como que agrandaron más el tema de lo que era y, de hecho, cuando saltan, ya no llegaban ni las 10.000 vistas. Ni cuando salen televisión, ya eso es un escándalo, ¿no? Entonces, insisto, aunque no siento... Por ahí desatinado, si quieres, pero falta de respeto, no hubo. Entonces, se muere todo, se muere todo. No, y además a mí, sobre todo, es que tú te sientas tranquilo con lo que hiciste, ¿no? Y bueno, hiciste lo correcto, además. O sea, quisiste poder solucionar las cosas, calmar las aguas. Sí, sí. No se te dio la oportunidad, ya, pero al menos lo hiciste. Estoy en conciencia tranquila, hermano. Exacto, eso es lo más importante. Y además de la conciencia, espero que también tenga la lengua tranquila, porque ha estado sufriendo mientras que iba contestando esa pregunta. No tanto por la pregunta, yo creo más que por el picante. A ver, papi, yo te dije. Sí, mano, está bravo. Yo te dije que acá ya la cosa cambiaba. Pero el salto de acá acá es bravo, ¿no? Sí. No, pero es que en verdad sí me ha sorprendido, porque acá tú no has reaccionado. Nada, nada, nada. O sea, para ti esto literalmente el tarí es más fuerte. Lo que pasa es que quizá acá he comido con cuidado. El tarí es como que con la yuca frita, o sea, ya sirves un montón, ¿no? Y ya te lo como si no más. Ahora, por ejemplo, sí me hago de vez en cuando mis fideitos y le pongo tarí y leche para bajarle un poquito y hago una salsa de tarí con leche y se la echo a los fideos y ya puedo. ¿Te estás piseando tarí? Porque veo que tú no vas a hacer. No, 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 no. Di todas las marcas, es que no sé qué otra marca de ají hay. Hay otra que no sea. La única experiencia previa que tengo comiendo ají, pero de imbécil, fue alguna vez estuve en intercambio en Corea del Sur. Ya. Y este, porque soy pituco, entonces ahí hay intercambios, obvio. Cool. Yo quería ir a hacer un BTS, ese era mi proyecto de vida. ¿Ya? Y no lo logré. Y cuando llegué, fuimos a comer a un mercado y hacíamos dos cosas con mis amigos. ¿Tienes el look ahora que te veo? ¿Te veo? ¿Sí? Sí, sí te veo. Sí te veo como un BTS, sí. Sí, sí te veo. Y hacíamos dos cosas con mis amigos del intercambio, que era una, ir a un menú coreano donde claramente no hablábamos ni pincho y decíamos menú tres, menú ocho, y el que haya y ya. Y el más picante pagaba la cuenta de todos. O sea, era doble castigo. Al que le tocaba el plato más picante, se jodía y además... Amigos así, ¿por qué quieren el mío? No, también lo divertían. Y la otra fue, me dieron el ají más picante de todo, no el continente asiático, pero de Coreas y Japón. ¿Ya? El ají más picante que existía, te lo servían en un menú si tú comías y después que comías el ají, te regalaban el menú. ¿Y qué tan picante era? Cuatro horas de sufrimiento. ¿Cuatro horas de sufrimiento? Y lo hicimos por el video y por no pagar una cuenta de 10 dólares, creo. Pero cuatro horas de sufrimiento, la hueva. Es que no sabíamos qué iba a ser así. O sea, dijimos, sí la hago. Nos dijeron, si tú no abres la boca y no entra oxígeno, no pica. O sea, si tú muerdes y luego haces... No te pica. Y nunca abres la boca, el oxígeno no activa, como si fuese combustión, qué sé yo. Y no te va a picar tanto. Y pinga, igual pica un culo. No joda. Sí, fue durísimo, fue durísimo. Nunca más lo haría. Hombre, a ver si te vienes quejando de mis aletas con mis ajíes todos naturales, hermosos, hechos a mano. No, no. ¿Hechos a mano tus ajíes? Sí, hechos a mano. No me digas. Sí. Tú eres el agricultor de los ajíes. Yo, yo. Acá me va colgando un ejecito, acá también me colga otro. Ok, va bien. Vamos a... Vamos al siguiente nivel. Respira, respira. ¿A qué le tienes miedo? Uy. Al ají. Este no me ha picado tanto. Te explico. Estos son suaves y de pronto ya nos vamos a pum, algo fuerte. Esto te abre tanto las papilas que ya este no lo sientes tanto. Igual está fuerte. Pero el que vas a sentir fuerte van a ser estos. Concha su madre. Sí, es que es lo caso. O sea, es como que vas desbloqueando niveles de sensibilidad en tu lengua. Exactamente. O de repente puedes estar conversando de lo más bien y de pronto... Y pum, se te activa el ají. Generalmente es con este. A mí me pasa con este o con este. Después de un rato... Activa con este pendejo. Pendejo. ¿A qué le tengo miedo? ¿Por repente no le tienes miedo a nada? No, sí, claro, ¿cómo no? Le tengo miedo a morir feo. No a morir, sino a agonizar... Algo feo, feo. Es trágico, ¿no? O sea, no sé, caerte de un piso alto y no morir, sino que dar... Sufrir. Puta, qué terrible. Y más, que te atropelle un origón. Claro. Cuadrapléjico. Cuadrapléjico. Puta, sí. Ok. Sí, a eso le tengo miedo. Le tengo miedo a... Bueno, me acaba de pasar. Le tengo... No sé si iba a ser fobia, pero es absurdo. Le tengo mucho miedo a cualquier cosa que se acerque a mi ojo. ¿Ah? O sea, yo, por ejemplo... A una palomita, perdón, a una... No, maquillaje. Ya. Yo no puedo ponerme un lente de contacto. No hay posibilidad alguna de que lo permita. Ayer tuve un rodaje. ¿Ya? El domingo tuve un rodaje que tenía que hacer de zombie. Entonces me maquillaron un poquito de Walking Dead, un poquito de prótesis, así. Y dijeron, para darle el toque final, vamos a ponerle su lentecito de contacto blanco para dejarle los ojos blancos. Todo el elenco se lo puso. Y yo previamente había llamado al director dos semanas antes a decirle, pues, por favor, tener un plan B. Te juro que no es de Digo. Te juro que voy a intentarlo. Pero si mi ojo no lo logra, tenga algo, por favor. Ponme parches encima para ir ciego, no sé. Claro, claro, claro. De verdad no voy a poder. Lo intenté. Porque yo cuando me maquillan y pasan el delineador abajito, estoy así. Y si te digo a la maquilladora, no me odies, te voy a dar un trabajo difícil. Hazlo muy suavecito y acercan nomás a esto y yo ya estoy. Ay, ¿en serio? Quédate quieto. No puedo. Entonces estoy así y no puedo echarme una gotita. No puedo echarme una gotita. O sea, si yo fumo marihuana. Nunca había escuchado esta huevada. No, estás cagado. No puedes por las gotas, nada. Yo fumo marihuana y me delato en el acto. O sea, yo voy reventado a donde vaya. Claro, claro, claro. Hoy, ahorita, amigo, estoy sobrio. No ha pasado nada. No estoy arriba. Ustedes se van a dar cuenta cuando yo esté reventado porque yo no puedo echarme una gotita. Entonces, bueno, intentaron con el delineador, no se pudo. Y al final ya veníamos un rodaje de una cantidad de horas. Dijeron, ok, estamos todos listos. Hora de set. Lentes. Y todos fueron a ponerse reventes de contacto y todos acabaron. Y me dijeron, mate, tú puedes, mate, tú puedes. Me senté en la silla. Te juro que abrí el ojo, Chris. Puta, luego me puse a... Voy a hablarlo para el micrófono, pero me puse hacia arriba. Una chica, la maquilladora, puta, súper linda. Muy, muy cuidadosa. Dice, tranquilo, respira, no sé qué. Seis veces intentó, dos veces entró el lente de contacto y por el parpadeo que acabó así se terminó saliendo. Pero se me bajó la presión, me puse frío, me dieron náuseas, me dieron... Ah, te descompensas. Se me cortó la respiración y me maríe. Ah, no, eso sí puede ser una fobia, entonces. No sé si clasifica para fobia, pero... Habría que ver la clasificación, pero los síntomas son. Viejo, el director dijo... Tranqui, tranqui, Mateo, tus ojos los hacemos en... Dijo, hay inteligencia artificial, viejo, por favor, usa, usa una máscara, hazlo en post. Pone un filtro, hermano, pongo un filtro. Yo he escuchado que dicen, se arregla en post a todo. Has puesto espíritus en la pantalla con post, ponme los ojos blancos, por favor, te lo suplico. No puedo con lo que se me acerca el ojo. Y no hay explicación, porque no es que de chivolo me... No, claro, y tío, justo te iba a preguntar, ¿alguna vez has tenido algún accidente? Nada. Algo te cayó, te echaron a colonia. A mí tú me hablas... Perdón ya, me habla de caca y voy a seguir comiendo tranquilo. Y no pasa nada. No pasa nada. Tú me hablas de que me fui a operar la vista con láser y yo... No me gana, no puedo. Te lo juro, bro. ¿En serio? Se me baja la presión, es horrible, bro. Se está poniendo rojo. Es raro. Y es un... Además, o sea, no sé, me llaman Marvel mañana y me dice, queremos que protagonices la cuarta entrega de Guardianes de la Galaxia. Pinga, Marvel. No voy ni cagando. No me maquilla nadie a mí. A mí dame Betty la Fea. Yo no voy a ser Marvel. Amo Marvel. Nunca me maquillaría, viejo. No puedo. Ah, no jodas. Qué loco. Me duele, me cuesta, me pone tenso. O sea, por ejemplo, si el día de mañana te llaman y te dicen que tienes que hacer un papel con una caracterización completa en látex. Y la puta madre que te tienen que pegar el látex acá así, pum, 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 te mueres. Mira, si no involucra ojos, puedo llevar terapia previa y hacerla... Terapia previa. Y hacerla el esfuerzo. Pero tengo que concentrarme para. Pero ya igual, solo el maquillaje, solamente el látex, las hojas, ya me ponen tenso, me pasan un poco de vueltas. Pero esas sí me dan miedo. O sea, realmente, hasta me sale el reflejo de... Me está maquillando, me sale una patadita. ¿Una patadita? Sí, sí. No, yo felizmente que con mis invitados cada día me voy sintiendo más normal. Ok, ok. Mira, y acá entramos, le decimos adiós a los ajíes medianamente picantes y entramos a la parte hot del programa. Esto ya es nivel hot, hot, hot. Ay, no. Vamos con todo. Ya tengo mis moquitos ya. Sí, ahorita vas a experimentar lo que es la sudoración, vas a salivar un poco más, quizás lloras y una cantidad numerosa de mucosidad empezará por tu nariz. Esos son los efectos que viven al pincho del ají. ¿Por qué a la gente le gusta sufrir? Sí, y recordarte nada más que para el día de mañana mi mamá te guarda con el corazón, te quiere mucho, así que por favor no la menciones mucho. No, 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 tranquila tú. Porque esto pica cuando entra, pero más cuando sale. Ok, bueno saberlo, bueno saberlo, bueno saberlo. Ok, vamos con esta. Ok. Igual tu mamá ha hecho las alitas, hermano. Ella no tiene la culpa del ser humano indeseable que eres tú. A ver. Va. ¿Te molestan los haters? Ufa. Bueno, yo no sé qué ha hecho esta, pero, pero este es mi némesis. Yo, esta, uh, ya abrí la boca. Dale chance, dale chance, dale chance papi, tranquilo, tranquilo. Para abrir la boca de vos. Ajá, ajá, tranquilo. Es innecesario este tipo de formatos. Quiero que sepan que genuinamente odio el ají. Quiero que sepas que he venido porque, porque me gusta tu formato, porque me alegra mucho que te vaya de concha su madre. Con un formato digital. Y porque, este, pensé que, pensé que la gente se iba a divertir con el dolor ajeno que es lo normal en el Perú. Es correcto. Ah, la verga. Este, ya no. Ya no. Ya no me molestan los haters. Ya. Pero hubo un momento que sí. No solo me molestaban, me, ah, verga. Me, me, daban como miedo. ¿Miedo? Como miedo de, seré suficiente, ¿mañas? De cuestionarte, ¿mañas? Ah, ok, ok, ok. ¿Mañas? De. Te hacían dudar de ti. Yo tengo full síndrome de impostor. Full. Ah, man, ya, ok. Quizá por eso, para los que no sepan síndrome de impostor es que básicamente sientes que no te mereces nada de lo que tienes. Ok. Sí, ¿no? Más o menos. Sí, más o menos. ¡Oh! Y te llega al punto de que te lo crees. Por eso es el impostor. Crees que eres insuficiente, crees que eres inútil, crees que eres cosas que no lo eres. Entonces, un montón de gente te lo para diciendo, ¿no? No da risa, no da risa, no da risa. La clásica que yo nunca le di bola era el, estás ahí por tu papá. Y era como, o sea, yo entiendo que cuando a uno es pituco le dicen eso, ¿no? Pero amigos, este, youtubeidentes, ¿ustedes creen que un padre ingeniero que pagó una carrera de cinco años y medio en la Universidad de Lima con un ciclo de intercambio en Corea del Sur para estudiar materiales y superconductores de ingeniería, materiales renovables para la ingeniería, materiales de construcción para la ingeniería sostenible, ¿quería que su hijo mande al tacho tantos años de inversión en una educación privada y privilegiada para contar chistes? ¿Ustedes creen que mi viejo quería eso? No creo. Ni pincho. Y además, a ver, si mi viejo fuera comediante, por ahí tiene contactos de amigos comediantes. Mi viejo es mejor amigo, por ahí, de un gran ingeniero, que quien chucha será, yo ni lo conozco. Claro, claro, claro. Pero no tiene ningún contacto, ni en la radio donde trabajo, ni es amigo de Jorge o Ricardo, o del club de la comedia. Esos son contactos que, ¡ay, la concha de su madre! ¡Ah, no! Pero a mí no me pica. ¡Ay, la verga! Pero es que esta me ha marcado más. Esta fue en el instante. ¿Ya ves? ¡Ah! Este, entonces, por ese lado, no. Pero sí ha habido mucho hating de no da risa, no da risa, zeta, 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 mucho sueño, este, pituco desabrido, ta, ta, ta. Entonces, ahora, el síndrome del impostor, yo lo he utilizado, no a mi favor, pero en vez de sentirme siempre que no soy suficiente, ha sido mi miedo que funcione como motor de, entonces voy a trabajar más. Ok. ¿Será realmente que no doy risa y entonces ese video fue de suerte? Entonces, tengo que demostrarme a mí mismo que puedo hacer otro video que también de risa y que no fue suerte. Y una vez que lo logre, digo, bueno, dos pueden ser suerte, habrá que hacer tres. Y cuando hago un show y se llena, digo, a ver si puedo llenar el siguiente, a ver si puedo subir la entrada, a ver si puedo hacer algo más grande. Entonces, siempre me estoy retando para cumplir objetivos más grandes que me permitan a mí demostrarme que eso es suficiente. Ahora, pero qué chévere que le diste la vuelta a los haters, ¿no? No todos tienen también esa capacidad. Ojo, psicóloga, psicólogo. Obvio, justo te iba a preguntar, papi, ha pasado. O sea, ¿te llevó hasta el psicólogo este tema? Psicólogo, yo soy un tipo muy racional, creo que el ser ingeniero me lo ha dado, pero además creo ser muy racional. Soy muy pesado por ser muy racional, todo lo planifico, todo lo objetivizo, todo lo mido. Pero me mantengo muy ingeniero, no soy tanto ese artista de, me dejo llevar por la corazonada, a mi chula, yo estoy midiendo todo y si doy este paso, cuál es el porcentaje de posibilidades de ganancia y a dónde puedo ganar y cuánto puedo perder, cuál es mi rango. Exacto, y a dónde voy a llegar. Exacto. Claro, obvio. Entonces, siendo muy racional, la psicóloga, que nunca me ha olvidado este gran consejo, me dijo, las emociones existen y las tienes que tener, sean buenas o malas, sean emociones positivas, sean emociones negativas. ¿Así era la palabra o no? No me acuerdo. Sí, sí, tal cual. Lo que pasa es que hay emociones negativas que a la vez son positivas, en el sentido de que si tú estás triste, está bien sentirse triste. Lo que está mal es, por ejemplo, no puedes tener nunca excesos en duración de la emoción o en intensidad de la emoción. Tú puedes estar triste un día, no una semana, o dos semanas o un mes. Tú puedes estar triste, no puedes estar deprimido. Entonces, si tú encuentras que en algún momento estás o mucho tiempo o con mucha intensidad, a punta de preguntas racionales y explicaciones a esas emociones, ¿por qué estoy triste? Porque me han dicho que soy aburrido. ¿Es verdad eso? No, no es verdad. ¿La gente se ríe de tus cosas? Sí se ríen. Van a mis shows, llenan mi trabajo. Ok, a mí me ha llamado tal persona para trabajar con él y es del mundo. Seguramente va a dar mi trabajo. Mi familia me dice que soy bueno, mis familias me dicen que soy bueno. Yo creo que soy bueno. Disfruta con eso que empiezas a racionalizar tus emociones y puedes reducir esa intensidad o duración. Claro. Entonces, cuando aprendí a manejar eso, la verdad es que los haters pasaron a otro plano. ¿Y qué más me ayudó? Primero, y se lo recomiendo a cualquier persona que esté empezando en redes y que pase por un tema de hating en algún momento, entender que no es personal nunca. Nunca me han dicho nada en la calle, por empezar, en persona. Y segundo, creo que a veces nos tomamos muy en serio. ¿Ubicas a Radagast? Sí, claro. Radagast, un gran comediante, mago, artista completo argentino. Alguna vez le escuché en una entrevista decir que él empezó a dejar de escuchar a los haters cuando un video tenía un culo de Te amo, eres el mejor, no sé qué, eres increíble, eres genio, crack, ídolo, máster, raster, waster, figura, genio, crack, mundial. Y un buen le dijo, me das al pincho. Y Radagast le respondió. Y le dijo, tranquilo, guachín, ¿todo bien? Y le respondió, o sea que tengo que insultarte para que nos des bola. Llevo 50 videos pidiéndote que me des like, que me des un saludo, que me comentes y nada. Y te insulto y me respondes. Y Radagast dice que desde ese momento nunca más le conversó a un hater. Y no les dio más bola. Además de eso, que es un gran ejemplo, me parece que el huevón que me pone ja, 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 en mayúsculas, no se río así tampoco. Seguramente está cagando en su water, tranquilo, con su celular. Y hizo, ja, 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 buena concha tu madre. Y siguió con los otros 50 TikToks que están mirando. Y no le importa. Y el huevón que te pone, cae a pavo de mierda, o a qué hora sucede el chiste, o van tres días sin dormir, ahora son cuatro, o sin reír, ahora son cuatro, qué sé yo. Esos comentarios, de repente es un huevón que tú no sabes si está tres horas en una combi, parado, pasándolo mal. O le terminó su flaca. Que solamente quiere descargar, nada más. Es lo único que quiere. Ni siquiera es contigo. No es contigo. Quiere votar un poquito. O hasta a veces quiere votar caca en algún lugar porque sabe que si alguien lo ve, le va a tirar like y le va a dar un poquito de, man ya, 10 personas me likearon. Sí, claro. El chiste funcionó. Sí, claro. O sea, no es contra mí. No, no, no. Y cuando entiendes que no es contra ti y que no eres el centro del mundo, nunca eres el centro del mundo, todo es más fácil. Sí. Ni para el que te ama con locura, que dice que te ama, no eres tampoco. No eres, no eres el centro del universo. Eres un minuto o 30 segundos de su día en 24 horas que tienen prioridades como su familia, su trabajo. Tal cual. No eres nada. Entonces, viejo, hay que entender, yo hago lo que hago porque yo lo paso de conchas humanas haciendo lo que hago, como tú que haces esto y te encanta lo que haces. Sí, claro. Segundo, lo hago porque mi familia y mis amigos creen en mí, me apoyan y valoran mi trabajo. Tercero, lo hago y le tomo la palabra a los artistas de mi rubro a quienes yo admiro. Obvio. Si yo escucho un comentario, por ejemplo, de un tipo como Carlin, a quien yo admiro, o un tipo como Jorgito Luna, o Carlos Palma, o César Ritter, o sea, de rubros diferentes o ramas diferentes, pero de humor, digamos, y valoran mi trabajo, puta madre, qué lindo, carajo. Obvio. Si Johanna San Miguel me dice, weón, eres un cariño, quiero trabajar contigo, oye, qué concha de su madre. Entonces, valoro eso y no voy a valorar ni lo bueno ni lo malo de gente que no conozco. Exacto. De último, suena horrible, pero no es que sean realmente lo último, pero en esa escala, el último en valorar o en que yo valore su opinión es mi público, el público que va al teatro. Eso es lo que importa. Pero yo quiero estar en el escenario, en este diálogo, que no es un monólogo, es un diálogo con la gente que se ríe contigo, que está, que interactúa, que puta, chévere. Sí, 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 de hecho que no hay nada mejor que hacer lo que te gusta, porque obviamente que eso te nutre y eso te permite, además, te lleva a hacer cada día mejores cosas y autorretarte. Total. Yo creo que eso es básico, ¿sabes? Yo, bueno, nunca, en realidad, nunca he competido con nadie, nunca he estado mirando a nadie, pero siempre he tenido claro que no somos pepitas de oro. De hecho, ni el oro le gusta a todo el mundo. Sí. Entonces, es cuestión de disfrutar lo que haces y de que eso te impulse, nada más. Y ese es el éxito para, bueno, por lo menos para mí, ¿no? Sí, total. Más allá de lo que, de la meta que logres, tú te puedes poner una meta, perdón, se me salió un chanchito, pero en la gía. Sí, sí, tranquilo. Más allá de la meta que tú te pongas, que puede ser importante, puta, yo poder despertarme todos los días y decir, o sea, es que yo vivo de hacer chistes, como quieras verlos, en redes sociales, en sketches, en radio, en stand-up, en impro, en podcast, en lo que tú quieras. Pero vivo, güey. Y hacer reír a la gente. O sea, si yo hago una moneda de conversión, yo te puedo ir a mi hija y decirte, papi, este cuadro me costó 17 chistes, hermano. Este refri me ha costado 55 chistes, ¿no? Porque más o menos yo sé que una hora, yo, la regla de stand-up dice, ¿no? Que un chiste cada 15 segundos. Entonces, en una hora, en un minuto tiene que haber cuatro chistes, en una hora son 60 por cuatro, 240 chistes. Entonces, yo más o menos por mi hora sé cuánto cobro, entonces he sacado mi métrica de cuánto vale un chiste. Ahí ya tienes, ya tienes, ya tienes. Claro, yo sé cuánto vale un chiste. Entonces, te puedo decir, estas alitas, tres chistes, papi. Y ya está, te los entrego. Claro, ya la tienes, se calcula. He calculado. Vamos a ver, vamos a ver qué tienen calculada ya la penúltima alita, mira. He ido por todos los muslitos, quiero que lo sepas, ¿ah? Sí, ¿no? Soy fan del muslito más que la... Más que la alita. Es que sale más carne, sale más... Así es, eso sí. Ahora, yo, por ejemplo, le voy más al tema de la alita porque es más crunchy. Yo voy al... Ah, ok, ok. El cron es lo que me... A mí me enamora. Claro, claro. Sí, 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 sí. Tienes toda la razón. Ajá. Dale, eso es. ¿Has sentido presión por la historia de tu apellido? ¿Por qué respiras así? Las preguntas son un chancay, bueno, comparado con tu ají. Oh, oh, oh. ¿Nunca? No, un poquito, pero no siendo una responsabilidad. Tranquilo, papi, toma tu agüita. Puta, yo hablo un montón, hermano. No sé si mi respuesta está muy larga o no. ¿Por qué? Porque es que este tema puede irme en floro. Estamos bien. Estamos bien, estamos bien. La sudor, la sudor. Métame algo al ojo ahorita. No te toques el ojo, güey. Eso es. Tranquilo. Sí, papi, tranquilo. Todo va a pasar. Todo está en la mente, mi rey. Tranquilo. Mi... Yo le debo mucho de lo que... Ay, la concha de su madre. A mí la única joda que me joden, ni siquiera los haters de la prensa, a mí no me jodan que me digan aburrido. Porque eso es valoración subjetiva. Ok. A mí me parece que Chris Rock es un gran comediante. A mí no me da risa. Pero es un gran comediante. A mí me jodan cuando dicen que yo soy mala persona. Cucha, es un ma... ¿No te toques el ojo? No, no me toques, me toques, no me toques. Cuando dicen que soy mala persona, sí me jode. Porque hacen valoraciones donde no tienen ni puta idea de quién soy, ¿no? No saben cómo me porto yo con la gente, mis principios, este... En fin, mis valores, lo que fuese. Y yo creo que tengo la suerte de haber tenido dos padres, puta, aún no es poco. Triple A1, como quieras llamarlo. Que supieron criarme... No estoy llorando por la pregunta, estoy llorando por las alitas. Criarme a mí y a mis hermanos de una manera impresionante. Para lidiar, por ejemplo, con temas como ese. Y indudablemente... Yo cuando... Yo nazco un mes después de que capturan a Maritza, por ejemplo. ¿No? Que es una de las que en su sueño apellido hay otras personas más por ahí. Jodiendo el apellido. Te he visto manifestándolo en redes sociales. Sí, sí. Yo nazco y no conozco a Maritza porque Maritza estaba presa. Y este... Y... Evidentemente, en el colegio tienes que estudiar en el momento de historia del Perú. Y en el momento en que se acaba Manco Capac. Y hay que pasar a Verasco. Y después de Verasco pasan otras cosas. Y no había como que en 70... ¡Uy! ¡Los dos mil! ¡El chino! No, había que estudiar. Había que estudiar. Este... Entonces, el colegio sabía que esto iba a pasar. Y llamó a mis viejos para contarles que... Bueno, señores, estamos en segunda y media con su hijo. En cuarta y media. Este es el plan de estudios. Y esto ocurrirá. Manéjenlo. Y mis viejos... Me criaron... Bien, me acuerdo que me llamaron un día a su cuarto y me dicen... Tengo que hablar contigo. Tenía 13 años, creo. Y me dicen, este... ¿Tú tienes una tía? Y yo... ¿Ya, papá? Que, este... ¿Qué se portó mal? ¿Sí, papá? Este... Y me cuentan un poco de la historia. Como se la contarías a un niño de 13. Sí, claro. A quien le tienes que contar que tiene un familiar preso por terrorismo. Claro. Pero como yo no la conocía... Luego la conocía. A los 15 años o 14 años fui a visitar a la Penderla por primera vez. Este... Me criaron en quererla. Pero también en entender lo que hizo. Y en entender... Yo tengo mejores amigos muy cercanos que me han dicho... Por mí que se pudre en la cárcel. Y lo entiendo. Y a mí no me afecta en absolutamente nada. Claro. Porque es como que disocié. Es como cuando te dicen si puedes querer al artista y a la persona. O como que... Maradona, deportista. Un crack. Pero Maradona, persona. No. Y así. Ok. Ya, yo puedo disociar lo que ella hizo con su carrera política. ¿Sí querés decirlo? Con su candidatura. Este... De lo que es familia. Entonces, como... Es como, no sé, tú... No, pero a ver, eso sucede. A ver, la familia de Pablo Escobar lo querían, lo adoraban y estaban ahí al lado de Pablo Escobar. Y era un genocidio, un tipo de un tarado, ¿no? O sea... Eso no quiere, no quita. Yo no es que no la quiera, yo la quiero. Claro. Pero si tú tienes una postura totalmente radical contra mi tía o mi familia, yo la entiendo 100%. Claro, claro. Y me tocó vivirlo en el colegio. Entonces, pero esa chamba de yo poder disociar y no sentir culpa ni sentir dolor, eso es de mis viejos. Claro. Entonces, nunca sentir la culpa porque para empezar, tú no elijas la familia con la que naces. Exacto. Uno. Dos. Nací después. Ah, qué veras. Y tres, lo único que sí sentía era como que, no culpa, pero sí decía, papá, yo voy a limpiar el apellido Garrido Leca, papá. Ah, te agarraste la mochila. O sea, tú vas, tú me estás diciendo que tienes un tío aprista, un primo huevón y una tía roja, y tú vas a limpiar el apellido. Sí, papá, yo voy a limpiar el apellido. ¿Cómo? Con chistes, papá. Ah, ya. O sea, tú estás yendo a limpiar el derrame de Repsol con cañita, así. Sí, claro, claro. Ya es pendejo, pues, ¿no? O sea, alguna vez sí he querido autodemostrarme eso, como que decir, no todos los garriones le casamos malos, ¿no? Claro, claro, claro. Tenemos los buenos. Es que sí, pues, ¿no? O sea, no pueden meter a todos en el mismo saco, ¿no? No todas las personas son iguales. Mi hermano menor, puta, es campeón sudamericano, panamericano, de longboard, ha representado al Perú en mundiales, es deportista, es empresario, le va de concha a su madre, es una persona de bien. Mi hermano del medio igual, es un tipo también emprendedor, comunicador, ha desarrollado películas en el extranjero, aquí es un buen tipo. Entonces, mi familia, mi viejo, es un gran tipo. Entonces, no todos los garriones somos malos, pero claro, de frente ya el apellido te cae, y yo un poco por el apellido me peleaba con el personaje de Pituco. Porque para mí, o sea... Ahí también has tenido una chamba psicológica compleja. Claro, 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 porque cuando ya arrancó con el stand-up, la referencia, en ese momento exacto no, pero yo tenía cuatro o cinco años, todavía no era conocido, solamente hacía stand-up como fines de semana. Y la referencia era a su madre, ¿no? Cachín a su madre, pero no a la película, el show. El show, claro. Y bueno, Cachín habla, y se gana la gente. Cachín tiene la historia invertida, Cachín tiene la historia de un tipo que nace en el universo económico E o D, y va creciendo, escalando, y conquista el A, ¿no? Y en este país, la historia epopeica, ¿no?, que funciona, es la humildad que llega a grandes niveles, ¿no? Si Edison Flores viene a entrenar a la selección a pie, sin zapatillas, desde el urín, en la carretera caliente y pisa vidrio y con eso entrena y tiene uñero. Y media hora, un media hora la hace de rodillas. Claro, así y todo eso vale más. Mientras que al revés, es muy difícil. Entonces, yo no quería que la gente supiese o percibiese, que igual era muy evidente, que era pituco, porque eso sentía yo que alejaba a la audiencia de quererme. Porque, sí, pues, ¿no? Porque pituco es mierda, privilegia blanquita es mierda, clásica. Este, y me pedí muchos años con eso. Este, claramente la gente que me conoce sabe que, por más que sea blanco y pituco, no soy el pituco estereotipado de el pituco botado, soberbio, que vive en su burbuja y que era puta madre. Este, quizá lo fui, pero fui creciendo. Claro. Y saben que soy buena persona. ¿Y tú lo reconoces? Tú dices en algún momento, sí, era el pituco soberbio. Pero, además, por naturaleza. O sea, vives en una burbuja que tus viejos te meten en una burbuja. Así es, así es, así es. Por cuidado, por lo que sea. Pero, yo he entendido, desde cierto tiempo a la fecha, he entendido que existen muchas realidades y que no nos podemos cerrar a eso, ni tampoco estigmatizar. Porque yo creo que hemos estigmatizado, ¿no? Por ejemplo, las personas privilegiadas que han tenido la suerte de vivir en privilegios como tú. ¿Qué culpa tienes tú? O sea... No, pero sí ser sensato de sentir, ok, tengo ciertos privilegios, ciertas suertes. Por ejemplo, yo hoy claramente estoy donde estoy y me puedo dedicar a la comedia porque yo tuve la gran suerte, y siempre digo en las charlas que he universidades y demás, de que yo nunca tuve que dar un pan a la casa. Entonces, claro, cuando yo decido dedicarme a la comedia y decido abandonar la ingeniería, este, ya, si me iba como el culo, no salía a chupar, pero en mi casa había techo, agua, comida y ropa. Claro. Y no tenía una mamá enferma, ni nadie que se me acargo, ni ninguna responsabilidad. Entonces, de última, si no me iba bien, ya, pues yo iba a ser un vago huevón, ya, a la mierda. Sin nada, pero no con carencias esenciales. Entonces, esa es mi gran suerte. Felizmente, igual, suerte mía, no me fue tan mal, ¿no? O sea, como que rápidamente pude despegar. Y tienes harta chamba, además, que es lo más importante. Chambeo, chambeo. Sí. Pero tú siempre querías pegar a esta huevada del pituco, y con el tiempo que me he ido, no sé, la radio me ha hecho llegar a un sector CD también, más masivo, el mismo hecho de parar con los chicos de No Somos TV, que son mis amigos de años, de antes de Hablando Huevadas, con Ricardo hemos estudiado en la de Lima en algún momento, el Comunicaciones y Ingeniería, pero en fin, Jorge, este, es mi pata del estadio. Manja. Jorge iba a tribuna, yo lo jodo, porque Jorge me pide tres fotos en algún momento, diferentes partidos, cuando Jorge todavía no arrancaba, este, y la tercera me dice, Bospito, ¿tú no sé quién soy o no? Y yo, no, hermano, perdón, no, no, no me acuerdo. Papá, escucha tu madre, acá, 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 y empiezan con esas huevadas. Y luego nos hacemos patas por, en fin, ni me acuerdo cómo es que, ah, me invita a un show, siempre hago bien de esta anécdota. Yo me hago pata de Jorge en realidad, porque Jorge me llama un día a decirle, papita, escúchame, tengo un showcito para hacer. Este, papi, escúchame, es un show con San Miguel, café y teclas en el bar, tú vienes, puta, yo quiero usar tu flyer, tu foto, puta, hacerme una huevada, tú no publicas ni pincho, ni pincho. Este es un show de seis comediantes, cuatro son malos y dos son buenos, tú y yo, los demás son una cochinada, pero yo tengo que vender en entradas. Entonces, bájame tu foto, yo me encargo de vender, son 80 entradas, tú no haces ni pincho, tú vienes acá, te presentas, yo te pago, yo te pago, porque eso es de varón, eso es de hombre. Y le digo, ya hermano, perfecto. Y yo, en ese momento, yo estaba, puta, hot en tendencia, digamos, era como novedad lo mío, y me llamaban de muchos shows, para llenar el bar o el teatro, yo sentía que la gente se aprovechaba, me hacía el bodón y decía, ya, vamos. Pero Jorge me dijo, tú no vas a publicar ni pincho, yo me voy a encargar llenar esa huevada, me dice, tú te vas a parar con un público en una sala llena, te vas a pagar de efectivo. Es igualito. Y le digo, ya, vamos. Puta, ese día me llamé en la mañana, me dice, papito, ya está, ya está lleno, tenemos tú, tú ven nomás, a las ocho de la noche te espero, tú cierras, hermano. Y digo, puta, sí lo oye, no. O sea, sí hizo su chamba. Sin necesidad que tú estuvieras publicando, mencionando, diciendo que era más un poco lo que tú sentías. Ayúdanos, por favor, publicar, no sé qué. Me pidió mi foto, la puse en su flyer y se encargó de mover, consiguió la gente. Puta, yo me emocioné porque primera vez que alguien hacía eso realmente cuando me invitaba. Entonces, ese mismo día yo publico una historia de gente, hoy una noche voy a estar en Café y Teclas en San Miguel, caigan, y llenamos 50 puntas más parados atrás. Man, ya. Salió más plata. Acabó, puta, acaba el show, yo soy el último, salgo y Jorge me espera la puerta. Papito, jacta tu billete, en efectivo, un placer ser nuevamente contigo. Te espero para la próxima. Ya sabes, soy el papito de todos mis amigos. Y yo lo respeté mucho por eso. Dije, puta, este huevón, chambea también. De concha a su madre. Y ahí nos hacemos patas. Y luego yo le he dicho, ok, vamos a ver al Sub-20, vamos. Y vamos al estadio juntos. Entonces, nació una amistad antes de la comedia, antes de la fama, antes de todo eso. Y yo, con ser una amistad con Jorge. Y parar con los chicos de HH en su mundo, ellos me han ayudado mucho también porque ellos veían el hating que yo recibía y han hecho un par de acciones por su cuenta para ver cómo ayudaban a... Mucho del hate que yo tenía también era ya... Se convirtió en un meme. Sí, claro. En una chacota. Sí, ya. Y entonces la gente se suma a joder. Sí, claro. Y un par de entrevistas que me han hecho en Radio Huevadas. Ellos, por ejemplo, me dicen, nosotros íbamos a invitar a Chapa Tu Money porque no sabíamos si en Chapa Tu Money, que es simpro, te iba a ir bien o te iba a ir mal. Porque si te va mal, le das pie a la gente a joderte. Sí, claro. Claro, te iban a joder más. Y si te va bien, que no lo podemos asegurar, de puta madre, pero... Pero nadie te lo puede asegurar. ¿Me invitamos o no? Me invitan y me va bien. Finalmente pasaron el tiempo y entro en el elenco, pero todo ese entorno que ha hecho que yo llegue al C, al D, me ha dado barrio o me ha acercado a la masa y ya me ha permitido a partir de preguntas de Jorge y Ricardo, quiero que tú, Mateo, Garrido, Leca, me digas qué dirías tú en el Metropolitano. Puta, yo sé que lo que me está diciendo es, quiero que me digas, pituco de mierda, qué dirías tú en el Metropolitano. Y me da pie a jugar con... Puta, qué asco este Metropolitano. ¿Qué es eso? ¿Dónde pago con visa? ¿Por qué no hay para hacer este sin contacto? O sea, huevas así, que ya la gente los toma como... Está jodiendo y no es... Y no es así. Ah, él es así. Exacto. Este es el imbécil que no sabe nunca dónde queda un estacional metropolitano. Puta, yo no conozco Gamarra, gente. Eso sí es un dato. No conozco Gamarra. No sé dónde... Para mí hay un hueco negro en el mapa del Perú que es Gamarra. ¿Dónde estará? Sé que la victoria es toda lo que sea. Pero es que básicamente lo que yo veo, he visto en ti desde que empecé a ver tu trabajo, cómo lo ha sido transformando además, es que tú juegas con este pituco. O sea, tú lo reflejas en todo momento de parte del juego porque parte de tu verdad. Entonces, y eso es lo que la gente tiene que aprender a separar. No significa que él sea así. Una cosa es el personaje y otra cosa es la persona. Que yo creo que las personas que trabajamos la comedia, por momentos guardamos este personaje tanto que la gente dice, él es así. Claro. Y no. Eso es un personaje. Es un personaje que se sienta aquí, que puede conversar con él, siempre y cuando también tenga el fin de poder sacar una sonrisa. Y es lo mismo cuando uno hace un monólogo. Es un personaje y no tiene nada que ver con la persona. Y acá lo que acabamos de conversar, nada de lo que has hecho ha sido gracias a tu apellido. Me acabo de dar cuenta. O sea, básicamente lo que estás construyendo en tu carrera, lo que has venido construyendo todos estos años, sin querer queriendo con la pregunta, nos acabamos de dar cuenta. Bueno, yo me he dado cuenta que no. Gracias a tu apellido, no. Ha sido gracias a tu talento. Insisto, no sé si talento, pero de verdad que chamba. O sea, cuando pasó, la primera que mandó las puertas es el Club de la Comedia con Carlos Palma, Guía Castañeda y todo el grupo de amigos que tengo ahí. De hecho, Carlos es el que confía en mí. En un momento cuando yo ingresé al club, habíamos como un elenquito de 10 pupilos que estábamos ahí como siendo evaluados. Y Carlos me eligió a mí y Guía eligió al Toby, que me parece a mí el Toby para mí el mejor comediante, escritor de nuestra generación, pero lejos, lejos, lejos. Se lo ha dicho 20 veces, él lo sabe. Y yo me sentía intimidado por el Toby, en el sentido que decía este hombre es... Monstruo. Puta, es muy bueno y es muy rápido y escribe demasiado todo el tiempo. No puedo seguir el ritmo. Y yo qué hacía, puta, presentarme con ellos y presentarme en otros lugares y en otros lugares a la gorra y ganar cancha. Y si yo no considero que tenga buen texto, yo creo que mi dominio es... Ok, más gesticular. Corporal, gesticular, etcétera, ¿no? Pero bueno, no desperté una oportunidad. Si Carlos me decía, papi, ahí yo voy a las 8, ¿la haces? Mano, estoy en Chusica. A las 8 miraflores, son las 7. A las 8 miraflores, voy. Claro. Perseverancia. Esas, esas, puta, todas. Claro, perseverancia. Y es que de eso también se trata, ¿no? Uno a veces puede tener talento, pero si no tienes disciplina, si no tienes perseverancia, tu talento te va a llevar, sin duda alguna, a la ruina. Yo he visto gente muy talentosa. Te va a despegar en algún momento, pero también tan rápido como llega, se te puede ir en cualquier momento. Sí, y yo he visto gente muy talentosa que ha hecho boom y tú dices, mierda. Y de pronto en cortos tiempos, eso se cayó y quedó en nada. Sí, sí, sí. Ok. Lo veo, ha pasado, mira. Casi todo light, tranquilo. Vamos con la última ya. No, estas dos han sido así, voy a destacarlas. Estas dos han sido traicioneras. Y las tienes ahí, ¿no? Traicioneras, traicioneras. Sí, 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 sí. Ok. Ok. Ya es la última, papi. Ya de acá nos vamos directamente a premium. Ok. Va. Dale con amor, el último mordisco. ¿Eh? No hagas eso porque te va a picar peor. ¿Tienes algún crush? ¿Crush? Sí, señor. Este es pendeja. Este es el mismo efecto que tuvo esta, que estoy sintiendo así, así la lengua. Y esta tiene como un saborcito así de anticucho que te engaña. Cualquier compañía de seguros podría auspiciar este segmento. Yo no sé por qué me meto a hacer estas cosas, viejo, de verdad. Yo no sé por qué me meto a hacer estas cosas, viejo. ¿Tienes algún crush? ¿Alguna crush? Mi novia. ¡Ay, me mató! ¡Ay, qué lindo! Pero por supuesto que tengo crush. Pero estamos, o sea, a ver, tengo novia. Tengo novia, pero crush es alguien que por definición es inalcanzable, ¿cierto? Ajá, claro, claro. Ok. De chiquillo. Ajá. Ni siquiera, hace tres años. Este, eran... En Perú tenía dos. Ok. Y mi novia lo sabe. Ok. Estefany. ¿Qué, Estefany? Cayo. Ok, Estefany Cayo. Y María Pía. Copelo. Claro. Oh, ok, linda. Para mí, las dos mujeres más hermosas de este país. Ok. Puta. Muchas mal. Hermosa. Tranquila, tranquila. Tanto es así que hace poco... ¡Oh! Ay, carajo. En pandemia, que no se podía salir, mi flaca me regala... Perdón, chanchos. Mi flaca me regala un videito de saludos de mis amigos. Y hacia el final del video consigue un saludo de Estefany y un saludo de María Pía. ¡No! Y yo estaba... ¡Ah! Que ver, tío. No podía más. No podía más. Además, ella las conoce a las dos y demás. Mi flaca trabaja con Ana Karina, con la María Pía. Y ha sido amiga de Estefany de muchos años porque... En fin, teatro musical y qué sé yo. ¿Y te vas a casar? Me voy a casar. No, pero en serio. O sea, porque si me caso y tiran ahí la bola. ¿Fecha? No, no. Mi novia. ¿Tu fecha? 20 de abril. ¡Ah, ya está! Sí, sí. 2024. 2024. 20 del 4 del 2024. Ella no se dio cuenta que se vería la marihuana. No se dio cuenta. ¿Por algo en particular? No, ella me dijo un día... Amor, ¿no te hace una linda 20 del 4 del 2024? Y yo... ¿Sí? Muy lindo, mi amor. Sí, ¿no? Como bien romántico. ¡Sí! ¡Pul! Lo cerró. Firmamos el contrato. Tenemos todo listo. Y ella dice... Chicos, 20 del 4. Y el hermano... ¿4-20? ¿Pero van a repartir marihuana o qué? Ya fue, ya está cerrada la... ¡Ay, carajo! Entonces, sí, me voy a casar. Ellas eran mis crushes, pero las conocí y no tienen nada malo, pero se vuelven humanas. Ah, no, claro, ya se rompe. Entonces, deja de haber... O sea, aparte de que sea crush, tiene que ver con que realmente es inalcanzable. Sí. Y si ya no es inalcanzable, hay un tema de, no sé, de idealización que... Y si te mandan el mensaje, ya no, ya. Ya no. O sea, qué lindo, sí. Porque qué lindo, obviamente. Pero ya se rompió hoy. O sea, Pia es un amor, de concha su madre. Con Stephanie no lo he compartido tanto. La he entrevistado un par de veces en la radio y... Bueno, no se lo he cruzado alguna vez, pero con Pia he grabado varias cosas, con judeces. Es un amor, de puta madre. Pia la conoces, Pia. Y ahí llegas y está puteando con, no sé, la producción por algo que le sale mal, renegando el canal. Entonces, es como... ¿Dónde está la Pia del Timoteo? Yo puedo ser tu timateo. La fantasía, la fantasía. Claro, claro. Entonces, se va, se va. Ahorita, este... Claro, es que tú eres de la generación de Pia y Timoteo, pues. Pia, claro. Yo vi a Karina un cachito, pero yo me enamoré de Pia. Claro. Claro. Yo soy de la generación del triqui-track. No, claro. Estás en otro, ya. Estás en otro, ya. Tú también, claro. María Pia, Karina y todo eso. Ya, a mí me agarraron grande. Ya no, ya no. Yo agarré a Pia. No sé qué año fue, pero yo agarré a Pia. Pero, en fin. Y de afuera, lo que pasa es que van cambiando cada rato, ¿no? De Chivolo, me acuerdo clarito que Ma Watson era un crush. Es Ma Watson. Sí. 15 años menos, 12 años, 13 años. ¿Cuándo sale Harry Potter, pues? Yo hasta ahora sigo con mis crushes de siempre, ¿eh? Han pasado los años. La primera, la top, la reina, la diosa, la diva. J-Lo. Ya, ok. O sea, olvídate. Es la número uno, es la top. Me parece una potra bichota increíble. Brutal. Pero, debe tener un carácter de mierda. Para mí que se tira pedos feos. Sí. Son los pedos. Que acumula, pues. Sí. Tiene buen tanque. Tiene buen tanque. Sí. Después, la otra es Bárbara Mori. Ok, ok. Rubí. Rubí, obvio. De todas maneras. Sí, sí. Te la doy. Obvio. Bárbara Mori, que es también así en el top, 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 top. Vale, vale. Segundo, en segundo puesto. Y, en tercer lugar, Natalia Oreido. Ah. Tuve tu veneno. Muñeca brava. Yo me enamoré de ella. Viendo Muñeca brava, me enamoré. O sea, sufrí. Lloré cuando terminó la novela porque al día siguiente, ¿qué iba a ver? ¿Qué iba a ver? No, aparte, terminaba la novela y yo me imaginaba. Hacía fantasías, historias en mi cabeza. Con ella. Claro. Que era la mamá de mis hijos. ¿Qué edad tenías? Chiquito. De 11, 12 años, más o menos. Muñeca brava. ¿En qué año fue Muñeca brava? Estos todos son pulpines, son todos de qué es. No sé, yo he escuchado de la novela, no la vi, pero he escuchado. Claro. Oye, fue el film en Argentina, top, top, top. No me acuerdo qué año fue, 98. De años sí me acuerdo, 98 o 97, por ahí. Yo tenía... Yo tenía 6 años. Ya. De 16. 16 años. Enamorado, ¿ah? Pero con 16, sí, claro. Sí estás enamorado y otras cosas, ¿no? Sí, claro. Pero yo a los 16 ya vivía con mi novia. Ah, claro. ¿Y veían a una novela juntos? No. ¿Por motivos diferentes? Yo la veía, yo la veía. ¿Tú la veías solo? Claro, solo. Y cuando yo me ponía a llorar, no le decía, ¿no? Obviamente. Ni cagando. Ok, y llegamos al final. Mateo llegó. Vamos a darle un aplauso. Yo que pensé que se iba a quedar por aquí, que acá me iba a decir, flaquito, flaquito, hablamos con los panchos, pero no. Tengo que decir que aquí, genuinamente me sentí como con los ojos, los lentes de contacto. ¿Sí? Aquí, se sintió el verdadero terror. No jodas. Te lo juro, te lo juro, sí. No sé si esto abrió todos los niveles de ají en mi lengua. Sí, claro. Me picó un culo de esta y esta también me picó, pero la sensación de esta... Ha sido brutal. Me mataste. Sí, eso le pasa. Bueno, en realidad, y acá nos damos cuenta, Junior, porque con este programa me he dado cuenta que todos somos tan distintos. Hay gente que de verdad no le pica nada y hay gente que de repente en la segunda ya está llorando. Pavón, por ejemplo, creo que en la segunda o tercera ya estaba llorando. Por acá también, ¿no? Bueno, Pavón es español, ¿no? Sí. Me imagino que no está acostumbrado. Vilches, por ejemplo, también le dio, le daba vueltas a la silla, se levantaba, se sentaba y es que de alguna manera ver las reacciones aquí en el programa, a que eso es lo que nos divierte. Mateo, papi lindo, muchísimas gracias por el tiempo, por la buena onda y por la disposición de tomarte este tiempito y venir para acá. Hermano, a ti por la buena onda también, por permitirme hablar tanto, hablo un culo y espero que lo hayan disfrutado. A tu gente que se suscriban a Premium porque se vienen tres preguntas más o varias o no sé cuántas. Sí, tres. Y más dolor, más dolor, más dolor. Hermano lindo, los mejores deseos siempre para ti, muchos éxitos y tú ya sabes lo que tienes que hacer. Si aún no estás suscrito en Premium, que esperas por cinco soles, disfrutas de todo el contenido de Por Algo Pasan Las Cosas y de preguntas que arden conmigo. Nos volvemos a encontrar el lunes a las 9 en punto en Por Algo Pasan Las Cosas y el miércoles en Vamos a Ver que tus recuerdos siempre te roben una sonrisa. Paz y amor siempre. ¡Chau! ¿Cuál es el chiste que nunca te falla en una rutina? Ay, no te pasa. No, tampoco así. Pues, ¿cómo así? Tiene que durar poco. ¿Qué le dice un francés? No le dice, eso sería un alemán. Un francés gay a otro francés gay en el baño. ¿Qué le dice? Se la vi. No, 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 no ¡Gracias!